La Maleta en la Cama Preparando tu viaje Un billete de ida y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya he olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quieres marcar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevarte Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora Yo te dejo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te traicionar no fue de verdad El amor siempre queda y el momento sin rencor Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Anger When will those clouds all disappear Anger 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 Where will it lead us from here With no loving in our souls And no money in our souls You can say we're satisfied ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!